A juzgar por tu actitud, no quieres hablarme Hace mucho, mucho tiempo que no sé de ti Detesteo a veces y nunca respondes Ni siquiera sé si el número está bien No imagino cómo estás, te aseguro que estoy bien Aunque como ves, la crisis se alarga Hace un poco de calor, pero en tardes como estas Voy al mar, que es una bendición Gracias a Dios Ahora quisiera decirte No sabes cuántos recuerdos me llegan Cuando las tardes son grises Ahora quisiera decirte Pensamientos que me aclaran Todifican mis mañanas y sanan mis cicatrices Ahora quisiera decirte Que son sentimientos compartidos Que hacen nuestras vidas más felices Ahora quisiera decirte Yo a ti te quiero Yo a ti te llevo Siguiendo el hilo conductor de este monólogo creo Que te hará feliz saber Que aún guardo el día en que te conocí Tantas imágenes vienen Y tanto placer que siento Pues fue un especial momento Típico choque de trenes Solo espero que estés bien Recuerda que aquí me tienes Te beso, te beso, te quiero Sé feliz y cuídate Perdona si te robé Un tiempo precioso pero No podía dejar De hacértelo saber Ya tú lo ves Ya lo ves Ya lo ves Ahora quisiera decirte Oye Dime cómo baila y dime lo que tienes Ahora quisiera decirte Que te he extrañado como un demonio Ay, yo quiero divertirte Ahora quisiera decirte Vamos a huarachar Vamos a bailar la rumba Yo traigo un chahonda y no está triste Ahora quisiera decirte Y dale mambo Mira Seguro Que baile Donde quiera que esté Para ti Un chahonda Ahora quisiera decirte Ahora quisiera decirte Ahora quisiera decirte Yo te recuerdo Llévame aquí Ahora quisiera decirte Ahora quisiera decirte Quid whatever Quisiera decirte Afortunadamente Quisiera decirte Y ahora quisiera decirte Peoragen Lazul Ahora quisiera decirte Totalmente tú Solamente tú normal tú Que tu que trabé De mi amor